Bueno, se viene en el marco de la semana por el parto respetado, se vienen diferentes actividades que están organizando desde la Dirección de Salud. Contanos un poco de qué se trata. Bien, esta semana es del lunes hasta el viernes, es la semana del parto respetado. Nosotros tenemos centralizada la actividad del día miércoles, es decir, mañana, a partir de las 11, cerca del mediodía, en el Centro Modular, donde tenemos el equipo de maternidad cuidada, formada por una kinesióloga especialista en piso pelviano, una psicóloga, una nutricionista y una licenciada en obstetricia, los cuales van a brindar una charla y actividad también física a las mamás embarazadas y también invitamos a aquellas gestantes que ya tuvieron, porque se considera el parto respetado, que se extiende hasta las 6 semanas después del nacimiento. Perfecto. ¿Estas actividades son gratuitas? ¿Dónde se van a realizar? Sí, son gratuitas, no tienen ningún costo, se realizan en el Centro Modular, que está a metros de la Terminal Nueva, así que es práctico llegar al mediodía, a las 11 de la mañana precisamente. ¿Hay alguna manera de inscribirse o solamente se tienen que acercar al lugar? Sí, simplemente se acercan al lugar, no hace falta inscribirse previamente y, bueno, invitamos a todas las mamás.